Y vuelta, todos lo queremos ahora ¿Están listos? Siempre Entonces Sony Entonces los competidores Entonces Marquitos Entonces la gente Agita conmigo, dale 3, 2, 1 El cierto rey de la cena Entro, saco un cerebro De la alacena Y miro adentro Si era de un rapero Me pone más contento De ser cuando que sea de él Cambio al argumento Porque está vacío, broco Arrancó mi río Poco a poco Alejandro Andrés Alejandro Lococo Lo comen los miedos en las finales Alto topo Yo los chocos Se comen los mocos Motherfucker Tenías poquito Acá está el foco Fuck up Fuck the cops Freestyle rocks Ceder never Never stop Acá estoy Fuck the cops Jamás podría hacerlo así Papo no es de esos MCs Todos tus argumentos Los conozco Y ya los vi Eras pobre y drogadicto ¿Qué podés decir de mí? Po, po, po Que va a hablar de la plata De los torneos Que se los merece Más que estata Hijo de puta Conozco el rap Y sé de qué se trata Más amaba el rap Que el de Marte el Plata El de un par de alpargata Una más Las cazan unos pares a gatas Los mando para atrás Seré sereno En mi serenata Para dar una nota No seré la nata Acá la cota El que suelta leche Vos sos la nata Tiempo Minutos libres para Papo Responde Responde todo Soy la nota Hacé sonar ese beat ¿Dónde están las manos de la gente? Esto se va descontrolar La última fue la de la nata ¿No? La última fue la de la nata Qué idiota Me dijo la nata Y yo me lo pasé por la chota Fue la nata Lo que salió de su boca Debo de ser Jorge Porque precisan mis notas Yo soy la nata Vos vas más tanta verga A gatas Como Amalia Granata A Papo dicen zapatas Y no gana en pata Vengo de Marte El nene Never se desacata Y después dijo Qué cerebro Pero me lo cojo Números en verde Son los que les arrojo Y cuando rimo Yo siempre me enojo Te arranco la tapa Del cerebro Mojo 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 Mando bellotas En la burbuja con nota Dijo Never sede Soy malplatense Y sede Never la sede Nevermind Malplatense argentino La cuna del freestyle De todos los freestylers El malplatense ahora es local En todo Buenos Aires Y en Lima Nunca me vi para arriba Siempre bendiciendo la tarima Como si cada vez que rimo Sería el beso para la muerte En mi último día Raaar Raaaaar ¡Gracias!